Hola amigos, soy Free Fire. Hoy, conseguiremos el emote que faltan nueve calaveras de carniceo. Aquí, como pueden ver, voy a ponerme otro poselaje. Aquí, como pueden ver, tengo a Force, a Caroline, a Miguel, a Klaa, a Kelly y a André. En este caso nos ponemos a Klaa. Ya lo tenemos vestido. Le damos a poner algo. Y ahí está. Vamos a jugar un modo revolución. A ver qué sale. ¡Comenzamos! ¡Perro! ¡Comenzamos! 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 Vamos a ver, traigo la ventruta, la traigo permanente, bueno, vamos a ver, veremos como nos va en esta partida, decidí jugar solo porque no me gusta jugar en su escuela, porque después dejan morir, bueno, vamos a empezar, yo digo que empezaremos cayendo en pic, vamos a ver que nos puede salir, pero, está bien, cairemos en pic, a ver que pasa, que pasa con raza, traficando rimas, traficando estilo, traficando rimas, para cogerme a tu baile, wey, a poco no tiene nada de paracaídas, más que no me lo puse, estos gráficos son bien culeros, era, ni modo, wey, pues no tiene que tragarme, porque si no sale el video bien, bien fuck you, aquí como podemos ver, conseguí la M60, y se están dando de puños allá, bueno, yo me sé, no te hablo, a veces se, se me fue una bala ahí, pero, y vemos arriba que podrá ver, y estos chicos, para los que no, al juego no prefieren, o han visto un primer video mío, les recomiendo que lo descarguen, porque, la verdad si está muy chido,